¡Oiga usted! ¡Tocayazo! ¿Tocayo? ¿Ontas? ¿Ontas Tocayos? ¡Ahí están Tocayos! ¡Oiga Tocayito! La mera verdad, ¿por qué fue importante el 93? A ver, acuérdeme. Bueno, ahorita les platicamos. Este es un viaje en el tiempo a Garabía para recordar. Tenemos desde 1935 hasta el 2005. Son unos mini almanaques muy padres, coleccionables. ¿Cómo cree? Yo puedo conseguir el de mi año de nacimiento. No, señor, está en el Museo de la Tocología. Ese es el código mendocino, señora. ¡Maná, cállese, menzón! Ese es más difícil. No, son muy padres para regalar, para regalar. Están muy bien diseñados. Usted tiene el sueño de la... Ay, mira. Déjeme, déjeme, te voy a enseñar. La compañera tiene su almanaque de sueño. Tú naciste el año del temblor. Ay, perdón. Ahí está, aquí tenemos el de... Sí, sí. Y fíjate, escogí el 93 nada más este... Oye, pero ya hagan el del 2006, pa' mija. Ya estoy, ya tengo información hasta el 2017. Ah, pero ahí está. ¿Y entonces? Eh, pero siempre tienen secciones, siempre tienen secciones. Por ejemplo, Sucesos del Mundo en el 93. ¿Qué pasó? Subió Bill Clinton a la presidencia de Estados Unidos. ¿Y esta única lewis que se bajó? Se mataron todos los davidianos. ¿Se acuerdan de esa secta de los davidianos? ¡Ay, qué feo! Allá en Texas, ¿no? Sí. En Huayco, Texas, en Huayco, Texas. ¿No? Ahí están viendo todo lo que sale. En México, los nuevos pesos le quitaron tres ceros a... Ah, ¿a poco ese año fue? En el 93. Ese año, en el 93. O sea, de tener mil pesos quedó uno teniendo un peso. No, lo dirás, no. Exactamente. Fue una tragedia y para otros, bueno. Dijeron, ahora sí. Seguirá el papalote museo del niño. ¿Se puede ver ese museo, señora? Yo grabé voces para ese estreno, gratuitas. ¿Gratuitas? Porque nos lo había pedido la primera dama y no sabíamos que eran de agrapa. Y días, y días, y días grabando. Y de repente cuando llega usted, ¿a quién le doy mi recibo? No, pues que no, porque era un regalo a la nación. ¿Quién estaba de presidente, papá, te acuerdas? En el 93. Salinas. Salinas. Salinas de Mortari. De Mortari, dice. Y ya se le iba a salir a tocar yo. Oye. Oye, se publica La Breve Historia del Tiempo de Stephen Hawking. Ah, que después ya se reditó, reditó, reditó. No, es una maravilla. Se estrena entre Villa y Una Mujer Desnuda de Sabina Berman. Ah, qué bonitito. Diana Bracho y Chucho Ochoa se muere en el set de El Cuervo, el hijo de Bruce Lee, Brandon Lee. Brandon Lee, ¿se acuerdan de Brandon? El gacho. Del Brandon. Oye, se estrena en Filabelfia la película con Tom Hanks y Denzel Washington. Fue todo un suceso la película. Sí. Porque físicamente se mostraba los estragos del sarcoma de Cafosi, que es el que le da al protagonista por el SIDA que tiene, señora. Sí, pero además fue maravillosa porque ya se llevó finalmente, se habló abiertamente del VIH y de que no había lugar a la discriminación y que no tenía por qué perder su trabajo. O sea, fue chido, ¿eh? Y luego, compañero. La mejor película, el Oscar a la lista de Schindler. Ah, qué bonito. Schindler, yo pensaba que era una lista de elevadores. Schindler, sí, tiene un nombre. Pero no, pues resultó que era una peliculón. Exactamente. Y diría que antes había otros temas en las películas. Ahorita si no son de superhéroes, no pegan. Es que en la lista de Schindler no sale Omar Chaparro, señora. Sí. Exactamente. Perdón que ver si... Y que haga la versión... Surge el dronj. Sacó el perro jam. Ah, poco. Nirvana. Los que hacían música en sus cocheras. Ajá. Y hacían un sonido más rasposote. Sí, bien chido. Y de ahí se fueron todos los metaleros a la goma y vienen los groncheros. Vinieron los groncheros. Y entonces ya se vio la nirvanificación. Stone Temple. No nada más nirvana. Stone Temple. No, no. Pilots. Oye. Soundgarden. Pero espérenme. Y se vio la nirvanificación. Ya todo el mundo usaba mendigas, botas, Doc Martens, que eran de electricistas allá. Y que salieron bien caras. Bota. Sale más caro. Oye, qué buenos almanaques. Los almanaques. Los almanaques. Podemos conseguir del 35, o sea, mi mamá ya entró, fíjate. Hasta el 20. Yo no, lo hicimos desde el 35 porque mi mamá nació ese año. No me digas. No sé quién iría a tomar un café y platicar. Oye, pero ya échate el 2006. Ándale, ándale. Ya, ya vamos a hacerlo. Fíjense que se murieron rápido ese año Lureyev, Audrey Hepburn, Federico Fellini, Mario Moreno Cantinflas. Uy. Frank Zappa. Frank Zaka. No. Francisco Zapata. Consígalos, consígalos en laverabia.com. Muy bien. Qué bonito trabajo, ¿eh? Qué bonito. Mi querido Socaio, cuídate mucho, te queremos. Gracias.